Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Y no vamos a rapear, hombre. Es en español, qué bárbaros. ¡Venga! ¡Venga! Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso. Que en su santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! 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 felicidades que tengas dicha en toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Que digas te di a menos! ¡Es que no son eso! ¡No, no son eso! ¡No, no son eso! ¡Carlo, apagala ya, quítala! ¡Cuantos años que van a tener! ¡Estas son, tía! ¡No! ¡No! ¡Ya vi que no! ¡Ya vi que no! ¡Celebremos este día de tu santo! ¡Tus amigos, parientes y Dios! ¡Celebremos con gusto Señor!